¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar Y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal Y me iré para no verme más Estoy buscando refugio En manos de una pared que ni siquiera me escucha Y yo fingiendo mi lucha engañándome otra vez Ya nada aquí me divierte Como solía ocurrir Voy persiguiendo mi risa y hace fuga deprisa burlándose de mí Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal Y me iré para no verme más Y me iré para no verme más Y me iré para no verme más Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar El corazón de algún sufrío me acompaña hasta la terminal Y me iré para no verme más Y me iré para no verme más Y me iré para no verme más Acabe, ¿qué estás haciendo? ¿qué se siente? Acá palpitando el último minuto de mi banque en primera Mándame un escucho tranquilo Para descontar el vicio Para relajarme un poco y disfrutar ¿Vino mucha gente? ¿Va a venir mucha gente? Ojalá, ojalá venga gente a alentar al equipo Y a ver mi tipo de partida Es fundamental Dice que se va a poner a pila hoy Dice que se va a poner a pila hoy ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!